Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Ya no existe el motivo de seguir o morir en el intento Hace mucho tiempo que ha pasado desde ese día que me dijiste adiós Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Ha pasado tanto tiempo de que mi corazón quedó roto Como te necesito y tú no estás conmigo Al señor le rogué, le imploré Que volvieras o que todo fuera un cruel sueño Pero lo único que tuve fue un gran dolor Y no digo que no me hiciste feliz Fue el que más estaba enamorado de una fantasía De una niña caprichosa Me dolió verte ir y sentir que moría Poco a poco fui cayendo Poco a poco cayeron las lágrimas Jamás pensé llorar Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Ya no existe el motivo de seguir o morir en el intento Hace mucho tiempo que ha pasado desde ese día que me dijiste adiós Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Oye, hace mucho tiempo que no estás conmigo Te necesito Porfa, vuelve Ey, te extraño Hace mucho Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Ya no existe el motivo de seguir o morir en el intento Hace mucho tiempo que ha pasado desde ese día que me dijiste adiós Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Estoy muriendo porque no te tengo conmigo Tantos momentos juntos, muchos momentos felices Tantos quise que quise casarme contigo Ahora todo está vacío Sigo pro, sigo con mi vida Ya te quise también, pero con tu adiós acabó todo Todo es gris, sin sentir para qué vivir Ya no hay razón Mi corazón quedó destrozado por tantas caricias falsas Falsos sentimientos por eso Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Ya no existe el motivo de seguir o morir en el intento Hace mucho tiempo que ha pasado desde ese día que me dijiste adiós Hace mucho tiempo que no sonrío Hace mucho que no te tengo conmigo Hace mucho tiempo que no sonrío 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 Hace mucho tiempo que no sonrío